Desde el 24 de junio hasta el 8 de octubre la comunidad Bellanita podrá asistir y observar la exposición Piso Piloto, un proyecto que reflexiona sobre la vivienda. La muestra será exhibida de manera simultánea en el segundo piso de la Cámara de Comercio de Niquía en horarios de lunes a sábado de 10 a.m. a 5 y 30 p.m. Esta exposición es muy importante, espero que todos los Bellanitas vengan y la visiten. Es un trabajo con cinco colectivos y cuatro artistas independientes. El tema es el habitar el territorio. Esta exposición está enmarcada a las exposiciones que actualmente hay en el Museo de Antioquia que llama Piso Piloto y en el Museo de Arte Moderno para que no sea un evento más dentro del área metropolitana sino que realmente el arte y la cultura debe permitir poder unir y congregar este tipo de actividades y en este momento estas tres exposiciones hablan de lo mismo, del habitar. Esta exposición se llama específicamente frágil, otra manera de evitar el territorio. Piso Piloto es una muestra realizada de la mano con la Alcaldía de Medellín y el Museo de Antioquia y tiene como objetivo promover el debate y presentar una serie de propuestas que contribuyan a dar la respuesta a las problemáticas más importantes a las que se enfrentan las ciudades. Bueno mira, esta exposición es una exposición que anualmente realiza la Cámara de Comercio con el apoyo del Museo de Antioquia. Es un trabajo en el que tratamos como de convocar a los artistas locales, a los de la región norte de esta área metropolitana y la intención es visibilizar a esos artistas jóvenes en la gran medida. En total son 44 propuestas que generan estas reflexiones sobre la vivienda desde diferentes enfoques. Carolina Botero nos cuenta sobre su obra, una de las más admiradas en la exposición de arte. Bueno, la temática como para la exposición era el habitar, entonces éramos como pensando, bueno, como trabajar la temática del habitar para un espacio de estos, que es un espacio como tan relegado del municipio que de pronto como muchos artistas del municipio no han intervenido, entonces comenzamos como a trabajar con el objeto encontrado, con el objeto cotidiano que es habitar, entonces habitar es como estar en un espacio X, entonces comenzar a habitarlo desde los mismos elementos que cotidianamente vemos en el hogar y de la manera como cotidianamente habitamos el hogar, que es con los muebles, con la ropa sobre los muebles, con la ropa en los armarios, con la ropa interior por ejemplo colgada en los cables donde se secan, entonces esa era como la intención, como recopilar todo este tipo de situaciones y elementos y traerlos a cambio. Gracias.